Mediante un comunicado de prensa, el Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informaron que las obras en el muro de retención en el Cerro de la Muerte tienen un 60% de avance. Este muro posee una longitud de unos 100 metros de largo, lo que lo convierte en el más grande del país. La construcción se da en el kilómetro 34 de esta carretera a raíz de un hundimiento que se dio en el 2015, cuando se dio el desprendimiento de los dos carriles de circulación, lo que interrumpió el paso por varios días en este sector. Una vez iniciados los trabajos, se logró habilitar el paso en el mes de agosto. Sin embargo, aún las obras se mantienen con regulaciones y demarcaciones de prevención en el sitio. Parte de los trabajos que se han hecho incluyen la colocación de micropilotes, es decir, tubos de acero perforados que contienen concreto en su interior. Estos tubos tienen cerca de 6 metros de longitud y se colocaron de manera vertical en la superficie de las obras. La función principal es sostener el material colocado, ya que sin estos tubos se podrían generar nuevos deslizamientos producto de la erosión y también como prevención ante posibles temblores en la zona. Las obras se dividen en etapas. La más fuerte, según informan en Conavi, inició en el mes de agosto del año anterior, cuando se removió una importante cantidad de material producto del derrumbe. Además, se dieron trabajos de movimientos de tierra para empezar a construir el diseño del muro. Dentro de las obras se incluye un talud estabilizado a nivel de la carretera. Este fue cortado para ampliar la vía que se desprendió y así formar nuevamente los dos carriles que actualmente funcionan en la vía. Estos taludes poseen anclajes y una malla de control de erosión. Esta malla permite el crecimiento de vegetación para que se logre estabilizar la superficie. Además, en la parte inferior se construyó un muro de gaviones de 6 metros de alto y 30 de largo. Estos soportan todo el muro. También se metieron drenajes para aguas subterráneas, que son desaguados por medio de una contracuneta. En la parte inferior del talud se estableció una caja de registro para terminar de recoger las aguas de los drenajes que corren por todo el muro. Un detalle importante es que en los últimos días se inició la construcción de un muro de gaviones de unos 14 metros de alto y 100 de largo. La idea es rellenar este espacio con tierra y material que permitirán la superficie renovada recuperar los dos carriles que se perdieron con el deslizamiento. En un año de trabajos en esta vía se han invertido cerca de 307 millones de colones en la primera etapa. En la segunda etapa se desarrolló la colocación de la geomalla y los drenajes, lo cual costó cerca de 400 millones de colones. En la tercera etapa se dio la construcción de las terrazas así como el muro de gavión, lo cual costó 1.200 millones de colones. En total se espera que se dé una inversión de casi 2.000 millones de colones y las obras podrían concluirse en tres meses.